Deje lo que se emborrache Que se ponga como loco Deje lo que haga, lo que haga Que al fin y al cabo en su vida Que llore, grite y maldita Que consuma su existencia Y con el vino maldito La pena que él siente Deje lo que él es mi padre Trae un dolor que le arde En el mero fondo de su corazón Pues la mujer que es mi madre Lo engaño con un cobarde Que era su mejor amigo Miren que ironía Con él se largó Deje lo que se emborrache Que al cabo a nadie malhace Su vida ya está acabada Su vida cansada Ya va a terminar Deje lo que se emborrache Música 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 Música